Seguimos aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Roque Spallato, que es doctor, no sé en qué, pero es doctor, da unas declaraciones fuertísimas. Yo no conozco a ese señor, lo veo a veces y lo catalogo como de lengua suerte, pero Papeles en Manos da una declaración que yo creo que debemos pasarla por aquí. ¿Qué dice Roque Guzmán? Perdón, Roque Spallato. Él denuncia corrupción, pero antes de eso, espérate. Él denuncia corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y en otras áreas también. Con este gobierno que no vale 5 hichas. ¿Y qué sucede? Él grabó en TikTok un corto donde se le fue la boca porque denigrió personalmente a Adelina Asensión, quien es el Ministro de Obras Públicas. Tal vez todo lo que dijo fue verdad, pero todas las cosas no se dicen. Ese delineó Asensión y pues sale en las redes hoy esto. Un acto de algo así, llevándoselo a Roque Spallato y combinándolo a que se retracte. Y ojo, si no, que lo van a someter a la búsqueda. Pero eso fue ayer, pero ayer mismo, Roque Spallato se fue a donde, al canal de YouTube de José Peguero. Y bueno, yo le exhorto a ustedes, porque yo saqué mucho corte de eso, que lo vamos a escuchar todos aquí, pero es una entrevista de cincuenta y tantos de minutos que el hombre fue con una granada ahí, a borrar el gobierno de Abinader y al mismo Abinader, metiéndolo en todas las vainas posibles. Entonces, él denuncia corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, el coche en Espallato. Yo conozco bien a Mícalo, conozco bien a Soto, como santiaguero que soy, y Soto no es capaz de masticar chicle y caminar al mismo tiempo, porque se muerde la lengua o se tropieza. No tiene una capacidad de eso. Ese es el testaferro de esta obra a través de una empresa que se llama LAS. Pero miren, señores, cómo ocurre en este país la barbaridad que comete el Ministro de Obras Públicas de Luis Abinader. Que esta empresa, LAS, lo que tiene es un capital de 30 millones de pesos, sin embargo, se le da un avance de 50 millones de dólares. A una empresa de 30 millones de pesos. Así es. ¿Y qué trabajo está realizando esa empresa en la autopita Duarte? Bueno, hay que ver lo que está haciendo. Pero ¿tú sabes cuántos reportes de empresa en los últimos cinco años? ¿Cuánto? Cerca de un millón de pesos en beneficios anuales. Un millón 102 mil pesos. ¿Y le entregan 50 millones de dólares en el deuda? Solo en el 2019 reportó 5 millones de dólares en beneficios. Pero ¿tú pagas más de un millón de pesos? ¿Tú reportas más de un millón de pesos en ingresos al año neto? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que el contratista de 16 mil millones en este gobierno pague menos impuestos que lo que paga tú, lo que pago yo? Pero así opera este sistema. Entonces, yo le digo a los compañeros del PRM que se firmen matando, haciendo campaña y que reuniones allí. Lo cogen de tonto. Le dice a los compañeritos del PRM que se ven de estar discutiendo la esquina, que este, que el otro, que el PRM, que lo están cogiendo de pendejo. Eso es lo que le está diciendo. Pero una pausa en este gobierno. Y hasta este hombre que barra el piso con Leonel habla del 2019, de las obras estas que Danilo, porque es la misma autopista Duarte, que está Mícalo Belbó, etcétera, etcétera. Y habla que Danilo le hace una adenda tres semanas antes a esa obra que él está denunciando con deligne Ascensión. Y que Danilo le hace una adenda antes de las primarias del PLD, por lo que se pregunta, porque inmediatamente a firmar esa adenda, le tenían que dar 300 millones de pesos a los contratistas. Y usted sabe cómo operaban esta gente. Esos 300 millones, se pregunta él cuánto llegaron a la campaña interna de Gonzalo Castillo. Mire qué pasa. Vuelvo yo a la Operación Calamar. Sí. ¿Qué ocurre con esta obra y con esta empresa? Que en el gobierno de Danilo, siendo Gonzalo Castillo ministro de Obras Públicas, le hace una adenda a este contrato. ¿Cuándo se lo hace? 18 de septiembre del 2019. Pero fue saliendo casi. No, tres semanas antes de la primaria del 6 de octubre. Sí, sí, sí. Ah, pero aquí sí, 18 de septiembre de 2019. Y la primaria no fueron ahí ese año. Sí. No fueron el 6 de octubre. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que no era coincidencia? Le suben 2.500 millones de una vez. Automáticamente le aumentaron 2.500 millones de pesos. En el gobierno de Danilo, tres semanas antes de la primaria del PLD. Pero oye bien, mira lo que dice aquí. Hay señores, pero esto es delicadísimo. Porque es un esquema que está instalado, que instaló el PLD y que esta gente sigue en el pie de la letra. ¿Tú sabes qué dice aquí, mira? Mira lo que dice aquí. Este contrato cuenta con una apropiación presupuestaria disponible de 300 millones. O sea, firmando esto, Obras Públicas estaba en capacidad de entregarle 300 millones. Automáticamente 300 millones. Exacto. Entonces yo me pregunto. Y eso, una parte de eso no paró en las primarias internas del PLD. Una pregunta que yo me hago. Es posible que así fuera. Bueno, miren cómo son las cosas. La verdad sale a relucir. Ayer era el Ministerio Público que decía de los cuartos que se utilizaron en las internas del PLD para derrotar a Leonel. Y hoy, un tipo que habla de todo, de Leonel, lo reconoce. Y ese tipo es del PRM. Ese tipo, por lo menos le hizo campaña a Luis Abinader y era parte de los Verdes, de los Marcha Verde. Bueno, él hizo esa aclaración, pero vuelve a cargar el dado al gobierno de Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Dice que cree que Abinader está consciente de todas las jugadas que se hacen en el Ministerio de Obras. ¿Qué ocurre con este gobierno, José? Con este y con este ministro. Pero, señores, lo que acaba de indicar don Roque Espaillat es básicamente lo mismo. La continuidad. Totalmente. La continuidad y la similitud que tiene también con la Operación Calamar. Así es, José. Entonces, mira qué ocurre. Sigamos con los papeles. Y yo de aquí le voy a decir una cosa al ministro. Esto que él está viendo aquí son los avances de la película. Viene más fuerte usted, don Roque. Yo le tengo miles de documentos. ¿De esas mismas contrataciones? Yo no hablo de todas las obras bajo la ley 118.21 y otras obras. O sea, que eso mismo se está dando con más contratos de otras cosas. Claro. No únicamente con la autopista dual. Claro que no, José. Te voy a dar un dato. Hay otra obra, Pueblo Dominicano, que yo tengo el expediente completo. Donde luego del presidente Abinader, ¿qué ocurre con este gobierno? Bien, repito que Deligne Ascensión lo intimó a que se retratara y al hombre lo que ha hecho, todo lo contrario. Ahí Deligne Ascensión tiene para llevarlo a los tribunales, pero él está contento porque él dice que esto es solamente una prohibita, que él tiene documentación de más donde incrimina al actual ministro de Obras Públicas. Y pone como ejemplo la adenda que firmó Deligne Ascensión, llevando a más de 15.000 millones de pesos, una obra que fue contratada originalmente por 1.500 millones. Pero tú sabes que es el ministro Deligne Ascensión, septiembre del 2021, dos años después, que le ratifica esa adenda. Le ratificó la adenda que le hizo Danilo Medina a Mícalo. Igualito, al mismo contratista por el mismo momento. Sí, hermano, mira, Manín, eso está bien. Vamos a darle para adelante, que tú eres de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque esto es sumamente importante, José. Porque ya el 6 de septiembre estaba aprobada la ley 118-21, que permitía un aumento más allá del 25% para poder terminar la obra. Fue aprobada el 1 de junio del 2021. Esto ocurre tres meses después. Entonces, si es al amparo de dicha ley que se incrementó este presupuesto a 3.800 millones, ¿por qué 6 de septiembre del 2021? Sí. ¿Por qué nueve meses después el ministro, ya le había hecho, este ministro, le acepta y le reconoce el aumento? Entonces, viene aquí y lo sube a 15.650 millones. ¿De 3.000? De 1.475, que es lo original. Sí, sí, sí. Danilo los lleva a 3.800, que no ejecutaron nada. Sí, míralo aquí, sí, aquí lo dice. Y luego los lleva a 15.625 millones. Pero basado en qué? Yo le digo, le hicieron seis carriles más a la autopista Duarte. Hermano, se comienzan a hacer muñequitos y presupuestos y pendejadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? La maldita reelección. Bien, continúa su intervención reiterando la acusación de corrupción a Deligne Ascensión. Pero tú sabes qué es el ministro de Deligne Ascensión. Septiembre del 2021, dos años después, que le ratifica esa adenda. Le ratificó la adenda que le hizo Danilo Medina a Mícalo. Igualito. Al mismo contratista, por el mismo momento. Sí, hermano, mira, Manín, eso está bien. Vamos a darle para adelante, que tú eres de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque esto es sumamente importante, José. Porque ya el 6 de septiembre estaba aprobada la ley 118-21, que permitía un aumento más allá del 25% para poder terminar la obra. Fue aprobada el 1 de junio del 2021. Esto ocurre tres meses después. Entonces, si es al amparo de dicha ley que se incrementó este presupuesto a 3.800 millones, ¿por qué 6 de septiembre del 2021? Sí. ¿Por qué nueve meses después el ministro, ya le había hecho, este ministro, le acepta y le reconoce el aumento. Entonces viene aquí y lo suba a 15.650 millones. ¿De 3.000? De 1.475, que es lo original. Sí, sí, sí. Danilo los lleva a 3.800, que no ejecutaron nada. Sí, míralo aquí, sí, aquí lo dice. Y luego los lleva a 15.625 millones. Pero basado en qué? Yo le digo, le hicieron 6 carriles más a la autopista Duarte. Hermano, se comienzan a hacer muñequitos y presupuestos y pendejadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? La maldita reelección. Bien, esta es la primera parte. Vamos al cambio porque es tenso. Retornamos en unos instantes. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI. Siempre planteando las cosas como sea.